Thor Amor y Trueno es muy diferente a las películas de Thor que vimos antes, pero seas o no un fan de esta edición al universo de Thor, seguro amarás todas las escenas detrás de cámara. Ahora veamos todos los detalles de Thor Amor y Trueno que no llegaron a la gran pantalla. ¡Empecemos! Número 1. Las carcajadas de Taika En este set, Taika Waititi a menudo no podía contener la risa. Si eres un actor, una forma segura de saber que tu actuación es una comedia de oro es si tu director no puede dejarte reírse para que puedas terminar la toma. Bueno, por suerte para el reparto de la película, el director, Taika Waititi, dejó muy claro que esta película tiene un reparto muy divertido. Según el propio Thor, Chris Hemsworth, muchas tomas fueron interrumpidas por la contagiosa risa de Taika. Número 2. El canto de los superhéroes A los superhéroes también les gusta cantar. Si los ataques de risa de Taika no dejaron claro que no es un director duro y serio, espera a escuchar sus canciones en el set. En unas graciosas escenas detrás de cámara, Taika deja que su título de fan número uno de David Bowie se imponga a su título de director. Además, Chris Hemsworth y el equipo de rodaje no pueden evitar ponerse a actuar con él. ¡Qué divertido! Número 3. Duo dinámico. Taika y Chris forman un gran dúo dinámico. Aunque puede haber sido el más gracioso de todo el set, Taika no era el único payaso de la clase entre el elenco. Tenía un compañero en el equipo, Chris Hemsworth. Cuando esta hilarante pareja llevó a Entertainment Tonight por el set, era totalmente obvio que estos dos están completamente en la misma página cuando se trata de su arte y sus bromas. Número 4. Niño genio. Chris llama a Taika niño genio. Pero Taika y Chris no son mejores amigos en el set. Chris también siente el máximo respeto por su director. En una entrevista, Chris describe a Taika como una especie de niño genio. Y dice que su estilo de niño grande le permite tener una imaginación y creatividad inigualables. Número 5. La reacción de Tessa. ¿Alguien captó el pequeño gesto de Valkyria en esta escena? Resulta que incluso los profesionales no son inmunes a los errores de edición. En este video para Vanity Fair, Tessa Thompson, que repite su papel de Valkyria por tercera vez en la franquicia, llama la atención de Taika sobre un pequeño error. Pero no te preocupes, Taika. Tampoco lo vimos. Número 6. ¿Cómo ser Thor? Hemsworth enseñó a sus seguidores cómo ser Thor. Adivinemos. Paso 1. Conseguir un martillo mágico. Paso 2. Ponerse muy musculoso. Según el propio Thor, puede que esto no esté tan lejos. Justo después del estreno de la tercera entrega, Chris Hemsworth publicó este video en su cuenta de Instagram. Ojalá convertirse en un superhéroe fuera realmente tan fácil como lo hace ver este hombre. Número 7. El salvaje Chris. Chris aulló como un lobo detrás de cámaras. De acuerdo, las cosas se volvieron realmente salvajes en este set. Sabemos que los perros odian las tormentas eléctricas, así que ¿por qué Chris Hemsworth se transformaría en un lobo para una película llamada Amor y Trueno? Bueno, no tenemos ni idea de qué hizo que Chris cediera a sus instintos de lobo, pero un clip entre bastidores lo muestra aullando en el set. Número 8. ¿Martillo o palo de golf? Chris cambió su martillo por un palo de golf y un divertidísimo baile en su Instagram. Amor y Trueno no solo sacó el lado animal de Thor, también sacó definitivamente su lado tonto. Y Chris Hemsworth no tiene miedo de mostrar ese lado a todo el mundo. En medio de toda la promoción de la película, el actor publicó este gracioso video bailando mientras jugaba golf en Instagram. ¿Quién dijo que los dioses no pueden bailar? Número 9. Desafiando a la gravedad. Un clip detrás de cámara muestra cómo los actores desafiaron la gravedad. Con un título de Harvard, un premio de la academia y un papel importante en el universo cinematográfico de Marvel, ¿hay algo que Natalie Portman no pueda hacer? Lo único que hace falta es un poco de magia para que Jane Foster vuele. De hecho, Portman necesitó que alguien la sostuviera para hacer realidad esta escena. Número 10. Gritos del reparto. ¿Escuchamos al elenco cantando juntos y ahora los tenemos gritando juntos? Sí, parece que todo el reparto le encantaba hacer mucho ruido cuando las cámaras dejaban de grabar. Hay clips de varios miembros del reparto soltándose y dejando salir un buen grito catártico entre tomas. Y según Christian Bale, que interpreta al espeluznante villano Gore, el asesino de dioses, los gritos de esta película no eran solo para bastidores. En una entrevista, Christian dice que uno de sus momentos favoritos de la película resultó ser el designado para el blooper reel. ¿Y quién dice Christian que gritaba con él? Bueno, para sorpresa de nadie, era el mismísimo director, Taika Waititi. En serio, después de escuchar esto, ¿quién no querría estar en una película de Taika Waititi? Sus sets son las mejores fiestas de Hollywood. Número 11. Tensiones elevadas. Hablando de fiestas en el set, ¿es cierto que toda esa fiesta y esas payasadas se produjeron como resultado de un ambiente de trabajo tenso? Vamos a decir que no. En este clip detrás de cámaras, Taika Waititi bromea sobre las altas tensiones y la mala moral durante el rodaje y cómo va a animar al reparto. Aún así, está muy claro que este elenco siente de todo menos tensión. Aunque estamos seguros de que Taika eligiera el ambiente, ya de por sí liviano con sus bromas y sus tonterías en general. Número 12. Arrepentidos del CGI. Waititi se arrepiente de algunos de los CGI. Aunque los actores pueden ser tontos de vez en cuando, el CGI no debería hacerlo. En el episodio de la serie Notes on Night Scene de Vanity Fair, Taika Waititi y Tessa Thompson se explayaron mucho sobre la escena que habla sobre traer el arco iris. De hecho, según Tessa, los personajes de este clip parecen un poco menos reales de lo que le gustaría. Puede que no les gustara el resultado de este momento en la pantalla, pero sin duda fue un momento divertido fuera de la pantalla para todos los fans. Número 13. Error de continuidad. Y si eres un fan de los pequeños errores que pasaron en la edición final, tenemos otro para ti. Los fans con Vista de Águila detectaron un error de continuidad en forma de agujero en la túnica de Thor justo antes de su rápido cambio a su traje de rockero ochentero. Nos gustaría haber podido ver la reacción de Taika y Tessa al ver ese error. Estoy casi seguro de que se rieron mucho. Número 14. Rodaje de Best Buy. Hay una escena que es una de las escenas más hermosas que he visto en el filme, que hemos grabado en el parque de Best Buy. La única forma en que pensamos que veríamos a Thor en Best Buy era en el frente de una caja de DVD. Aunque, según Natalie Portman, tanto Thor como su personaje, Jane Foster, estuvieron más cerca de un Best Buy de lo que podrían esperar. Y aunque le encanta cómo quedó la escena, no puede olvidar que Thor estaba usando su martillo justo donde probablemente estaba estacionando un auto de la Geek Squad. Número 15. El mejor padre del mundo. Resulta que Chris Hemsworth no es solo uno de los superhéroes favoritos del mundo y un tipo divertido para tener cerca en el set. También es un padre increíble. Pocos días después del estreno de Amor y Trueno, Chris compartió un saludo súper dulce en Instagram a la persona que él llama su superhéroe favorito, su hija India Rose. Compartió dos fotos de él y su hija. La primera foto fue tomada hace 11 años cuando ella era solo un bebé durante su primera vez en el set. Y la segunda muestra a India Rose mucho más grande en el set de Thor Amor y Trueno. Eso sí que es amor por Thor, sin los truenos. ¿Ya vieron Thor Amor y Trueno? ¿Fue tan divertido ver la película como lo fue hacerla? Cuéntenos su opinión en los comentarios. Y recuerden darle me gusta y suscribirse a The Película para recibir todas las noticias sobre cine y televisión.